Residencia de la familia Collazo Cabacho Se llamaba Charlie Francisca del demonio Uno de estos días te voy a hacer tragar toda tu burla Ay, molestar a Nelly Cabacho es lo único que me relaja No digo, soy recontra piña Perdóname, compadre Ni más, te hago caso Dame, dame ¿Qué pasa? Pero... Tito, desaparece Disculpe, doña Nelly, con todo el respeto que se merece Pero estamos en mi azotea, ¿eh? Ay, 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 ay Eso que desaparezca, pago, buena para nada Por eso digo que por la buena la gente se entiende Pepe, te necesito bañado y cambiado en 20 minutos ¿Qué pasa, vieja? Tienes que recuperar a Rafaela ¿Ah? Pero si ella no quiere verme Pepe, hazme caso, soy tu madre Solo voy a perder mi tiempo, vieja Pepe No hagas que me enoje y coja la escoba Pfff, tú siempre con amenazas Es la única forma de crear un hijo Mira lo que pasó con tu hermano Yo fui demasiado blanda con él Por eso resultó un sinvergüenza Debí tener mano dura con Lucho Mira cómo me pagó Mira cómo me pagó Vierta, vieja Calma, calma, calma No llores, vieja Calma, 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 calma Tranquila Entonces hazme caso, caracho Ya, 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 ahorita Ya Yo no voy a parar Hasta ver a esos dos casados Sí Rafaela es la mujer que le conviene a mi Pepe Y de paso A la Francisca le da un chucaque Como me rabienta esa mujer Ahora me ha agarrado el punto Pepe, por lo menos Pepe me va a matar ¿Cuánto se demora? Parece una señorita ahí arreglándose ¡Pepe, ya! ¡Ya abajo, ya abajo! ¡Ya abajo, apúrate! Amba, oye, por Dios Qué barbaridad para este novia Es el... La verdad, vieja Que sigo pensando que esto no servirá de nada A la Francisca Claro que va a servir A las mujeres nos encanta Que los hombres estén como sonzos Detrás de una pidiéndonos disculpas Y eso es lo que quiero que hagas Que estés como sonso Pidiendo disculpas Como tú digas, vieja Ya, un ratito Toma Uy, gracias, viejita Te pasaste, ¿ah? Gracias, gracias Ah, qué gracias No es para ti Es para Rafaela Son unos aletitos de plata Que compré hace un tiempo ¿Qué? ¿Y para qué le vas a dar tus aletes? Ni, ve que ya están tus aletes Sonzonazo Tú se los vas a dar ¿Ya? Dile que los compraste Para ella En un lugar Muy caro ¿Ya? Oye Ah ¿Y así vas a ir? Claro, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? Ven acá Ven acá ¿Qué? Me está llenando de babas, vieja Ya, ya Déjate Ven acá Vamos a salir así Todo Tengo que pensar No, venme Ya te dejé Qué buen gel, ¿ah? Anda y dile todo lo que te dije ¿Va? Yo voy a estar esperando Ya, mamá Pero por favor, Pepito No vayas a cometer otra estupidez Ya, mamá Ya Suerte, hijito Suerte, suerte Hola, Rafalita Justo estaba yendo a tu casa Y yo justo estaba saliendo ¿A dónde ibas? Te acompaño Contigo no voy ni a la esquina Rafalita, escúchame, escúchame Todo fue producto de una equivocación No quiero que sigas molesta Además, tú tienes mejor cuerpo que Isabelita Mejor cállate, ¿quieres? Te compré esto, te compré esto Devuélvelo No me importa nada que venga de ti El tiempo va dejando huellas Ya, ya ¿Está rápido? ¿A qué? No estaba en tu casa Llama, llama Llama al celular No, no, no No quise aceptarlo Toma ¿Y ahora qué hiciste? Ay, Pepe Debería acompañarte No hice nada, vieja Simplemente no me quiere Dijo que no quiere nada Que venga de mí Bueno Yo sabía que esto iba a pasar No importa Si sabía ¿Por qué me mandaste? Ya te dije, Pepe Las mujeres somos así Nos encanta que los hombres Estén detrás de nosotras Pidiéndonos disculpas Rogándonos Hijito, ven Ven, hijito Ven Escúchame Ella te quiere Espera que le pase la cólera Pero tú Sigue insistiendo Sigue insistiendo De vez en cuando Yo no pienso igual Ay, Pepe Pepe Escúchame Rafaela regresó De Estados Unidos ¿No? Y si regresó De tan lejos ¿Por qué? Porque te quiere Tú confía en mí Papito Chico ¿Ya? Tranquilo Sí Estos van a terminar Casándose No hay caso Residencia de la familia Collazo Camacho Y alguno Pues sale por ahí Se llamaba Charlie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!